Si quieres comer Borek, come tus verduras. ¡Seida! Vamos, come un poco, ¿sí? ¿Quién dijo que Omer se iba a quedar en la habitación de servicio? ¿Quién lo dijo? Contéstame. ¡Contéstame! ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres para ir en contra de mis palabras? ¡Valcán, ya basta! ¿Qué demonios estás haciendo? Estás asustando a los niños. Quiero que me traiga a Omer aquí ahora mismo. ¿Quién estuvo conmigo 18 años? ¿Mi padre? ¿Cartal? ¿Quién? No te importa, Omer. Y ahora estás fingiendo ser el cabeza de familia. Tus días en prisión han terminado, Balcán. A partir de ahora tratarás a todo el mundo con respeto. A nosotros, a tus hijos, a tu mujer, a todos. ¿Estás hablando a mis espaldas? ¿Pones a mi familia en mi contra? ¿Por eso ya nadie me quiere? ¡Papá, ya basta! ¡Cállate! ¡Tú sí! ¡Balcán, tú no lo hagas! ¡Aquí nadie está pidiendo que me encontrara a alguien contra nadie! ¡Balcán, por favor! ¡Balcán! ¡Balcán, hijo, déjalo! ¡Balcán, te estás comportando como un psicópata! ¡Es tu hijo, por favor! ¡Balcán, bácal! ¡Balcán, bácal! ¡Balcán, déjalo! ¡Tú lo convertiste en una mujercita! ¡Tranquilo, hijo! ¡Tranquilo! ¡Vete! Deja a mi nieto en paz, ¿entiendes? Yo era un año mayor que él cuando fui a prisión. Nadie dijo que fuera joven. ¡Ya basta, hijo! Quiero saber qué demonios pasó aquí. Y quiero que limpies esto. No sé por qué los niños quieren a sus padres. Pero sé por qué un niño odia a su padre. Deja de verme así. Si no te gusta lo que hago, no lo hagas tú. Toma tu arma y sígueme. No sé por qué. No sé por qué. Gracias por ver el video.